¿Qué es la obra de la pavimentación con hormigón? Sí, así es. El día de hoy se concretó la apertura de los sobres para ver las ofertas de las empresas en cuanto a la obra de la pavimentación con hormigón para la avenida Ledesma y Valderrama en el barrio Martigena hasta el Instituto de Litio. Es una obra que estaba presupuestada en 17 millones de pesos y tuvimos tres oferentes el día de hoy. Bueno, ¿estas empresas que participaron, cuáles fueron? Tenemos la participación de la empresa del ingeniero Marcelo Zarif, la empresa Belomo SRL y la empresa ECOIM SRL. Contador, ¿la mesa evaluadora por quién estuvieron compuestos? Bueno, la mesa evaluadora estuvo tanto en la parte técnica por el área contable como por el área de obras públicas. Estaba presidiendo yo la mesa, estaba el secretario de obras públicas, el arquitecto Valderrama, el subsecretario, el ingeniero Zorrilla, la contadora municipal, Mariela Adib, el jefe de compras y suministros del contador Marco Kukok y la doctora Patricia Párraga por el área legal. Contador, ¿cómo van a seguir los procedimientos? Y acá hay más, ¿no? Bueno, lo que se hizo ahora fue hacer la apertura y la lectura de todas las obras y las propuestas económicas. Si bien ya sabemos cuáles son las ofertas más altas o más bajas, hay dos días, el día lunes y martes, que las tres empresas pueden acercarse por el sector de compras y suministros para, si quieren chequear o evaluar o realizar alguna observación en cuanto a las propuestas realizadas por las otras empresas. Una vez que esto finalice, si llegan a haber observaciones, se pasa a la comisión nuevamente para resolver y se adjudica finalmente quién es el ganador de la licitación.